Cada minuto que pasa estás en mi corazón Cada latido que siento tú eres la única razón Cada alegría y sonrisa te la debo a ti Señor En los momentos de prueba me acompañas en el dolor Tu amor no se compara a nada en este mundo Estar en tu presencia por cada segundo No tiene límite, invades lo más profundo Te ocultas dentro de mi corazón Llegaste a mi vida así de repente Tú me aceptaste aunque fuera diferente Invadiste mi corazón, robaste mi mente Y cambiaste mi vida con tu amor Es que no tengo palabras para describir tu amor No hay nada que lo iguale Enciendes mi corazón Le das propósito y sentido a mi ser Me entregas las fuerzas para poder vencer Me das lo más increíble que yo pueda conocer Porque lo que me das es eterno Podría perderlo todo Pero nunca tu amor Y aunque en ti encuentro el valor Que me faltes tú es mi único temor Sin ti el aire me falta No puedo respirar Abandonado en tu gloria Yo te puedo encontrar Tu amor no se compara a nada en este mundo Estar en tu presencia por cada segundo No tiene límite, invades lo más profundo Te ocultas dentro de mi corazón Te llegaste a mi vida así de repente Tú me aceptaste aunque fuera diferente Te invadiste mi corazón Robaste mi mente Y cambiaste mi vida con tu amor Es que no tengo palabras Para describir tu amor No hay nada que lo iguale Enciendes mi corazón Le das propósito y sentido a mi ser Me entregas las fuerzas para poder vencer Me das lo más increíble que yo pueda conocer Porque lo que me das es eterno Conocido de mi corazón Traje de mi corazón Realmente chic Ya está burning El acerente es bien Perjoz a mi corazón Gracias.